El Hotel Real Juan Norma Echa, estoy en el Hotel Real, en este lugar privilegiado de Santander, una loma en definitiva, con un hombre público que se ha hecho privado y que de alguna manera se había reducido, no creo que muy expresamente, ni por temor a nada, al silencio. De tarde en tarde, cuando alguien pregunta por él, lo atiende o no lo atiende, y no le importa estar con seres que se tienen por marginales, cuando vino el lute, salió de ese silencio en el que se encuentra más o menos recluido, aunque acude puntualmente a la calle Burgos, a su despacho, con una disciplina creo que bien conocida que le caracteriza para el trabajo. Un trabajo laborioso, tenaz, atentado por la fortuna y por la aventura en la vida, pero al fin y al cabo muy nuestro, muy de Santander, y desde luego un hombre que pertenece a la opinión pública y que tiene muchísimas cosas para decir por dentro, que se las guarda, que no las ha dicho, o que algunas veces, incluso con algún pequeño exabrupto, o no tan pequeño, las dijo en el pasado. Hoy, a la distancia, en cierta manera de sí mismo, nocete ipsum con nocete a ti mismo, piden los clásicos, accede por amistad, sin retistar, a un encuentro con este viejo amigo que nunca lo he ocultado, y nunca tuve nada que ver, ni en la política, ni en intereses legítimos, ni de ningún otro género, con Juan Orbaché, excepto una saludable relación amistosa, que pasó por la mínima bohemia tan exagerada, de algunas noches agradables y de muchas tardes, siempre tratando de arte, de cultura, de poesía, y de lo divino y lo humano. Juan es muy enciclopédico. Pero hoy no vamos a hablar de la política. Esta entrevista se divide en dos, en otras palabras va a haber una segunda, que enjuiciará, si quiere, los asuntos políticos de nuestra región, de nuestra ciudad, de España y del mundo. Hoy vamos a hablar de Juan Orbaché, quizá como nunca se ha hecho, de una manera sincera, no preparada, casi directa, y después de haber arrebatado, a través de la petición que hice a distancia de María Elena, que ha sido muy generosa, rompiendo de la vida privada unas pequeñas documentaciones. La primera está en la mesa, a su derecha, según la cámara, a mi izquierda, que es Juan Niño. Y ahí vamos, Juan, no hay nada como empezar por el principio. Te veo muy serio, pero quiero que se evoque una sonrisa de tu etapa infantil con diez hermanos, en lo que yo creo que fue una infancia feliz, a pesar del tremendo año que naciste, que es ya con la paz, el año 39. ¿Cómo puedes dar algunos retazos de esa infancia con tus hermanos, con tu padre, que fue un prohombre del Banco de Santander, con aquel tiempo hoy, para mirar quizás con gris o sepia, pero que probablemente te arranque una evocación grata? No fueron unos tiempos muy gratos aquellos. Si se contemplan mirando hacia atrás, supongo que eran difíciles para el país. Salimos de una guerra que no se había arruinado, no en parte, absolutamente. Y realmente aquellos años fueron difíciles. No en el sentido político, porque yo, desde el punto de vista político, en lo que se podría llamar la posguerra, hasta cuando podríamos decirse que termina esa posguerra en los años sesentas, pues no encontré dificultades ni mayores ni menores. Ni a nivel de libertad personal, ni a nivel de libertad política, puesto que no ejercí nunca la política, encontré dificultades, insisto. Pero económicas sí las había. Se sentía y se notaba y se conocía la diferencia que teníamos con el resto de Europa. No nos habían ayudado a través del plan Marshall. Y se ha de decir, es alguna verdad que se oculta, que no fue por culpa de Franco, por el que no nos dieron ayuda en el plan Marshall, sino por culpa de que no se aceptó la libertad de cultos. Y esa no creo que fuera Franco el que se opone a ella. Instituciones hay que podrían entonar el mea culpa al respecto, porque hoy existe libertad de cultos y nada se ha destruido en nuestro país. No se ha destruido España, como se dicen que permanentemente que se va a destruir. Y el señor presidente de los Estados Unidos, Truman, rechazó ayudar a un país que no aceptaba la libertad religiosa. Esa es la razón única. No el que hubiera una dictadura en España la que nos privó de la ayuda americana. Fue el que no se aceptara la libertad religiosa. Y es en ese principio de no aceptar la libertad religiosa no estuvo ni la falange, ni el movimiento nacional, ni Franco. ¿Qué institución estuvo detrás? No hace falta mencionarla para poder contestar a ello. Ciertamente, Casares-Giroga, laicismo previo, pero yo voy a reúir, no en la segunda entrevista, en la primera, la política, que inevitablemente nos va a rodear en los recuerdos. ¿Dónde jugabas? ¿Con quién de tus hermanos eras más amigo? Yo tengo verdadera avistad con tu hermana que está salvando gatos por Santander y es una entrañable mujer. Yo quisiera que evoques, y ya, vamos a tocarlo, creo que jugabas en la Magdalena. ¿Alguna vez dijiste, algún día esto será de todo el mundo? Parece populista, pero parece que jugabas en la Magdalena. ¿Dónde hacías urrias o te entretenías en Santander a la altura de hacer el bachillerato? Vamos a llegar hasta ahí. En alguna ocasión, cuando salíamos del colegio Lasalle, hacíamos lo que se llamaba entonces las urrias, en la esplanada donde está situada la asamblea provincial. No donde está situada, la esplanada inmediata. Y salíamos varios miembros de varios elementos del colegio y nos peleábamos con otros de otros colegios de la zona o vecinos de la zona. Pero tampoco era muy intenso, no era una cuestión anecdótica, simplemente. Recuerdo una vez que uno de nuestros acompañantes era el hijo del gobernador militar de Santander, que luego fue ministro del ejército, y recuerdo que le dieron una gran pedrada en la cabeza, tuvimos que llevarle a la casa de socorro. Tú eras un niño travieso, eras un niño modoso, eras un niño muy buen estudiante, todavía estamos en la infancia. ¿Cómo te recuerdas a ti mismo? No, no era travieso, no. Y era silencioso. Es más, en el colegio, cuando algunos salía el profesor y entre que salía el profesor entraba otro, algunos armaban barullo, me disgustaba profundamente. Conservo todavía el recuerdo, un recuerdo desagradable, agrio, de un profesor de francés, que era francés, y era muy dulce, muy suave, no sabía mantener el orden. Y los muchos compañeros de mi clase, de mi curso precisamente, armaban tales barullos cuando él estaba y no nos podía controlar, que intervinieron los rectores del colegio y nos lo manifestaron. Hemos tenido que despedir a este profesor por culpa de ustedes. Tengo aquí, Juan, una fotografía, empezaste hablando de la libertad de cultos de aquel hombre que tiró la bomba atómica después de evaluar, desde luego sin ninguna satisfacción, como torpemente se dice, el tener que hacerlo, evaluó cuántos se iban a caer de los aliados, primero cuántos americanos y después cuántos enemigos, de acuerdo a la resistencia tan larga que hacían los alceses. Y aunque era muy parroquial, ese es el nombre que le dan los americanos, no lo dudó y además dijo que no se arrepentía. Yo no voy a entrar en estos juicios menos de carácter atómico y menos en esta evocación que hacemos, pero a propósito de violencias, de jugar, de niños traviesos, aquí estás muy serio, haciendo la primera comunión, como corresponde, yo recuerdo el traje mío, era un traje en veranca que estaba de marinero, pero ¿por qué estamos siempre tan serios? Tú, Juan, y aprovecho para preguntarte, ¿eres un hombre que tiene sentido del humor o te lo tomas todo a la tremenda? Tengo sentido del humor, pero soy serio. Y la primera comunión era un momento, digamos, serio. Era un momento ya serio. Y supongo que, o por las circunstancias, o por el ambiente, pues aparecíamos normalmente muy serios en esas fotografías. Vamos a ir por ahí. En los libros poéticos que tienes, por lo menos dos, yo recuerdo un poema entrañable a la Virgen que se celebra en Peñacastillo. El hablante lírico avanza al mar y hay una especie de cosa un poco, no sé si terrible, si no recuerdo mal, es un poco como panteísta, pero con la Virgen detrás. ¿Cómo te consideras a ti mismo desde el punto de vista de lo que se tiene por un hombre religioso? Yo soy un católico de cultura. Incluso cuando a veces leo algún testamento por mi trabajo, en que la persona que otorga ese testamento se declara católico, apostólico y romano, me produce una gran emoción. Pero este catolicismo cultural, evidentemente, no es lo que podría llamarse una aceptación absoluta de principios teológicos, de los que, por otra parte, nuestra generación, no es que prescindiéramos, sino que no entrábamos en ello. No cuestionaba. Ni entro ahora tampoco en ello. Es decir, se aceptaba una serie de principios en los que realmente, como nadie puede decir que son ciertos ni nadie puede decir que son inciertos, porque nadie se ha levantado de ciriego por decir un tema localista a contarnos lo que hay en el más allá, pues evidentemente, ese beneficio de la duda puede servir tanto para los creyentes como para los no creyentes. ¿Es la postura en parte un poco agnóstica o hasta puede que epistemológicamente escéptica? Que afirma ni niega, pero lo deja bien. No, no es escéptica, porque no se plantea el creer o no creer. Hay unas realidades que son que la vida se extingue, el transmundo, que nos morimos, y es humano pensar que puede haber un más allá. De hecho, todas las civilizaciones lo han pensado así. Eso no significa o implique la certidumbre que podamos tener de que esto es cierto, pero no cabe duda de que nos han educado en esa creencia y no es algo que discutamos. Ni hay por qué hacerlo, tienes razón, al fin y al cabo pide que se perdone al enemigo que me parece que no hay nada más exigente ni más difícil de hacer. Aquí hay una fotografía en la que estás con tu madre. Me gusta muchísimo el gesto. Tu madre te tiene casi con un talante amistoso, con la mano por encima del hombro. Supongo que es una foto querida, aunque sé que las ha buscado tu mujer. Yo quisiera que hables brevemente de tu padre y tu madre. Sé que te puede costar un poco porque con todo lo fácil que te es hablar de cosas públicas, nunca vi que lo hicieras de cosas personales. Hoy toca hacerlo, Juan. Todos debemos mucho a nuestros padres. Aquí casi tienes la pinta de un actor de cine, caramba, y es un buen salto desde la primera comunión. ¿Cómo era tu madre? ¿Cómo era tu padre, que es persona mucho más conocida por razón de su cargo en el banco? ¿Qué debes a tus padres? ¿Qué te enseñaron? ¿De qué te has desorientado necesariamente en alguna rebeldía explicable, porque todos nos separamos de lo que nos mandan en un grado? Pero en otro no. Yo no me separo incluso de algunos viejos principios de mi abuela, que era una aldeana de Beranga. En relación a mis padres, yo tengo que decir que nací en una familia numerosa y para mí nada hay más perjudicial para un niño que una familia numerosa. Sé que este debate, incluso desde un punto de vista sociológico en algunos aspectos, se mantiene en ese afán que podíamos llamar del ansia de aumentar millones o amontonar millones en las naciones, lo cual considero que es absurdo. Cuando yo leo a veces que se dice que Europa puede perder habitantes, digo, pues qué felicidad que perdiéramos habitantes, porque precisamente la pérdida de habitantes que produjeron la peste negra o que produjo la peste negra fue lo que proporcionó y lo que promocionó el Renacimiento, porque aumentó la riqueza. Hay una asioma que no se puede discutir, por eso se le denomina asioma, que dice que el desarrollo es igual a la producción partido por población. La miseria actual y el hecho de que se mueran millones de personas de hambre al año es consecuencia del desbocamiento, y la palabra es correcta, de la demografía. Y la gran responsabilidad de la cultura occidental es no haber luchado por controlar esa demografía. Precisamente ahora yo diría que desde el punto de vista concreto, las dos personas más listas del mundo, y aquí hay que decir una asioma también que dicen los americanos, si eres tan listo ¿por qué no eres rico? Pues bien, los dos hombres más listos del mundo y por lo tanto los dos más ricos, que son Bill Gates y Warren Buffett, han creado esta inmensa fundación con casi 50.000 millones de dólares para intentar controlar la demografía, para promocionar el control de natalidad. Bueno, ha sonado un poco neomaltusiano, algo darwinista, después de un toque espiritual a pesar de pasar de largo sobre la dificultad de la no certidumbre del transmundo. En todo caso, sé que es una deliberada simplificación porque el envejecimiento europeo cuando son jóvenes, por ejemplo, los islámicos, también genera una desigualdad que, añadida a otras cosas, pone en peligro esa supuesta salvación occidental que ha causado dos guerras mundiales. Pero, para no entrar en ese debate, no sé cómo podría matizarse más por qué es una desgracia, aunque lo has generalizado, estar en una familia numerosa. Dicen que ahí se reparten las cosas más, que a los niños se les enseña solidaridad e igualdad, que el cariño no escoge entre unos y otros aunque siempre hay sus liderazgos y cosas, además creo que tú eres un poco líder, aunque silencioso. No sé cómo matizar más eso de las familias, así que, quizá valga la pena, ahora se dice que está en peligro la familia. Y de ahí pasaríamos a una segunda cuestión que es, otras veces te ha preocupado y así lo has mostrado la solidaridad. No suele pasar solamente porque Biffet lo que le ha regalado a Bill Gates simbólicamente es la riqueza de las naciones. Pero hombre, a Schupeter ya podían haber llegado los dos. Es decir, se han quedado un poco en Smith que es un poco el capitalismo duro saltando que acaba en los boys de Chicago, en Friedman. ¿Por qué no muestras la otra cara de la solidaridad que también te ha preocupado? ¿Cómo deben conjugarse las dos cosas? La solidaridad es posible si la población es controlable. Yo no soy neomaltusiano, soy maltusiano y tampoco soy neodarminista, ni siquiera darminista. Eso me alegra mucho. Ahí sí que estoy en favor de, no en favor, pero desde luego yo tengo grandes dudas de que seamos únicamente un producto de la evolución. O sea, que eres creacionista a lo mejor. No lo descartas. No lo descarto y si tuviera que inclinarme me inclinaría más por el creacionismo. Hoy te veo ortodoxo, eso me gusta mucho. Porque entiendo que ese fatalismo de una evolución puede llegar a conseguir un chimpancé que pese 20 kilos más que otro chimpancé, pero que seamos tan alejados de los chimpancés no me parece algo que puede entenderse como una sioma. Es posible, no lo niego, pero tengo grandes dudas. Pero Malthusiano sí lo soy. Y efectivamente si ese desequilibrio demográfico se ha producido en el mundo árabe, tengamos en cuenta que el problema palestino básicamente es la demografía y que además lo utilizan como un arma, pero lo utilizan como un arma proclamándolo. Cuando los palestinos dicen que derrotarán a Israel con el único arma del viento de sus mujeres están afirmando un programa político y están ejecutándole. Pero esa lucha lo que hace es empobrecerlos absolutamente y sin remedio y sin solución. Porque si la demografía se extiende sin control no podemos ser solidarios. Yo sé que la tentación de debatir contigo es siempre muy grande como ha ocurrido siempre. Percibes, creo, perfectamente esta preocupación si se miran los millones que rodean a Israel casi juntándose podrían producir el estrangulamiento. Ahora está el armamento y nadie tiene una sensibilidad tan exageradamente fuerte como Israel para comprender que eso que dices es verdad a través de la población. No sé si el resultado de controlarla les produciría más beneficios pero eso es especulativo. Yo quiero ir como siempre a lo personal porque sé que interesa. Juan, ¿estás bien de salud? Después de 10 años muertos, sí. Muy bien, te voy a preguntar sobre eso. También tu muerte se ha mitificado. Pues hablemos de mitificación antes de volver a la salud. Alguna vez se especuló con tu garganta, alguna con tu cerebro porque aquí se especula con todo. Parece que con lo único que se puede especular y no tanto es con una pierna que no te obedece del todo pero ya obedecerá si Dios quiere. En todo caso, Juan, vamos a la mitificación. ¿Tú crees que se te ha mitificado para bien mucho, se ha enardecido el liderazgo, la importancia que tú tenías y después para mal? ¿Se te ha visto como un hombre extraordinario en las dos direcciones? Primero, eras extraordinariamente bueno y de repente eras extraordinariamente nefasto. Bueno, vamos a ver qué hay de extraordinario porque sin duda lo hay, pero ¿cómo lo ves tú? El rencor de la izquierda es inconmensurable. Pero hay muchas de las izquierdas. La izquierda, yo por la izquierda entiendo el comunismo y hoy tenemos un problema que así como antes los comunistas estaban muy definidos y englobados un partido y eran valientes y resistentes en la guerra los de Negrín. Hoy se han despedido como las esporas entonces no se sabe dónde están. Incluso diría en mi opinión que se han introducido en instituciones para desde ahí ejercer y como ya no pueden ejercer con pretensiones de alcanzar el poder ejercen con pretensiones de destruir la sociedad. ¿Pero no lo tienen el poder zapateros de izquierdas? Bueno, relativamente. Quizá yo no sabría cómo definirle tanto por ciento de izquierda, pero hablaré de un libro famoso que se llamaba ¿Qué hacer? Que me parece que el autor se llamaba Nechayep y que describía el auténtico revolucionario. El auténtico revolucionario decía él que es un hombre sin esperanza pero que confía en destruir y la izquierda en algunos sectores sigue confiando en destruir. Ya no tienen la esperanza porque evidentemente incluso si ahora afortunadamente México perdiera al señor Obrador digo afortunadamente porque todavía no es seguro pues diríamos que una de sus grandes bazas se destruiría y no les quedaría más que la de tres individuos que yo creo que uno de ellos debería estar en el dueso de hace 20 años que es Fidel Castro. El Chávez pues ya no sé si cabría en el dueso o estaría mejor en esta otra cárcel de Madrid como se llama una muy avanzada muy moderna. Quiero decir que esta gente no piensa más que destruir no tiene más odio que el de la civilización occidental. Antes el viejo postulado marxista era que era necesario destruir para que la contradicción del capitalismo se produjese y producir finalmente el bien a través de la revolución. ¿Tú crees que piensan todavía en ese postulado o ya ni eso? Ya ni eso porque como la Unión Soviética destruyó y destruyó con enorme intensidad destruyó incluso en un libro que se llama el libro negro del comunismo no rebatido con cifras perfectamente definidas ha sido publicado patrocinado por la Universidad de Yale habla de que el comunismo se le pueden apuntar en su activo un activo entre comillas unos 100 millones de muertos y cuando se habla de la guerra civil española evidentemente lo que se ignora no se ignora porque no se sepa porque no se quiere saber y ante el desarme ideológico de la derecha impera ese criterio es que ya Largo Caballero antes de las elecciones del 34 decía nosotros acudimos a las urnas pero no nos importa el resultado de esas urnas porque lo que nosotros vamos a imponer es la dictadura del proletariado y vamos a destruir la burguesía ganemos o perdamos las elecciones sin embargo no compartía con Negrín y mucho menos don Julián Besteiro en la resistencia a última hora de tanta valentía pero tantas dificultades con Besteiro quizás pero Negrín compartía la resistencia a ultranza Negrín sí y Negrín estaba dispuesto a que se arruinara el país entero con tal de que no sabemos que es lo que pretendía él envió el famoso dinero del Vita pero yo no es sin querer volvemos siempre ahí lo comprendo sin embargo hablábamos de tu salud tú has sido un hombre público pero también tienes amigos gente que te quiere en la ciudad no es algo tan privado al fin y al cabo asaltaron la salud del rey a través de las cosas que tenía guardadas tú siempre has sido muy fuerte físicamente qué importancia le das veras lo que se llama un cachas y todavía no hemos pasado no hay una fotografía que haya venido de la Universidad de Noviedo hiciste derecho creo que muy brillantemente aquí hay otra sin embargo que a mí me gusta especialmente donde estás con Meralena en los toros además aquí Juan sonríes caramba ya era todas las otras y que es que los toros no son serios porque dices que cuando hay que estar serios los toros también son serios o aquí habría una pero eso era antes de que hubiera empezado la corrida ah bueno muy bien pues hablemos un poco de Oviedo y retomado con la salud tú esperabas que hubiera sido primero concejal luego teniente alcalde luego alcalde varias veces algunos dicen que el alcalde del siglo XX y XXI está por ver pero mucho está ya visto ahí queda lo que has hecho pero ¿qué soñabas hacer cuando estabas en Oviedo? volvemos al estudiante al santanderino desplazado a la vecina Asturias que andaba con las chicas más bonas se casó con la más bella porque creo que pulveraban muchos alrededor de ella no sé cómo lo harías eso también supongo que sí pedía alguna explicación yo sé algo también te lo voy a preguntar pero toda esa etapa que siempre se recuerda con agrado de Oviedo tenías un coche creo que era un coche muy original era de los pocos que estaba automovilizado en Oviedo ¿qué coche era aquel? que algunos recuerdan un Renault Gordini que era muy rápido entonces se podía correr en la carretera y ya no ha cambiado mucho todo ¿cómo recuerdas toda esa etapa lo que ha representado el estudiar derecho para ti y cómo te veías a ti mismo probablemente sin sospechar que querías hacer carrera política? me entretenía mucho estar horas y horas estudiando y repitiendo en voz alta aprendiéndome de memoria todavía recuerdo numerosas páginas no entera la página pero sí los principios que la recuerdo enteramente de memoria y me entretenía mucho era un reto era una dificultad era un esfuerzo muy grande también pero creo que era su nombre de sobresalientes y de matrículas y de matrículas sí, sí bueno ¿recuerdas algún principio de derecho que te haya acompañado siempre como algo bello imborrable que tenga estética y tenga sentido del entendimiento jurídico de algo alguna de esas citas no, pero a propósito de eso voy a decir una frase de un poeta inglés claro, no, no si vale de lo que venga no tiene por qué ser del libro de Oviedo que era John Keats sí, Keats que es un principio jurídico también decía solo la verdad es bella y solo lo bello es verdad y ese principio de la verdad es absoluto y una de las cosas que nunca me gustó en política y menos me gusta ahora es cuando se miente conscientemente cuando incluso se produce o se hace como en una poesía de Sor Juana Inés de la Cruz al hablar de las mujeres y de los hombres decía que los hombres en ocasiones o generalmente en relación a las mujeres ponían aquellas calabazas que se laverían unos agujeros y se ponían una vela sí, claro, claro el famoso sí y te ponen eso y luego la tienen miedo sí pues algunos inventan verdades y luego tienen miedo a esa verdad como cuando se dice que se rompe España como cuando se modifica una ley para ilegalizar un partido político con vistas únicamente a ganar unas elecciones torticeramente y luego se hace de esa ley de la cual se sabe y se tiene conciencia porque no se puede tener otra conciencia que es absolutamente despótica por decir una palabra inteligible y luego la tienen miedo y siguen diciendo esa ley hay que cambiarla como si fuera como cuando se dice la constitución que no se votó por algunos sectores y ahora se dice intangible e intocable cuando por ejemplo la constitución americana tiene yo no sé cuántas enmiendas ya incluso una serie de ellas se introdujeron a los pocos años de aprobada la constitución y ese es uno de los desconocimientos de la nación americana cuando se dice es que los americanos no aceptan el tribunal penal internacional pero es que no le aceptan porque los americanos no aceptan que a un nacional le juzgue un juez ellos instituyeron el jurado como un principio absoluto de la libertad y la defensa cosa que no tenemos todavía en España donde nos sigue juzgando un sistema que es heredero directo de la inquisición y heredero y se cultiva esa herencia volvemos al Juan Ormaechea individuo que recuerdas de Obedo era bonito que se tomaba en la época y sobre todo y aquí viene una pregunta clave para mí porque ya que has citado la estética haciendo una fuerte ecuación entre aquel poeta que canta los segadores irlandeses saltando a la tardobarroca genial Juana Inés de la Cruz que tanto estudió Octavio Paz a quien trataste pero yo quiero volver a eso es verdad o no que buscaste un día una flor para María Elena en Oviedo y como eres antojadizo en el amor cuando aquello no había orquídeas y te fuiste a Madrid a buscar una orquídea exactamente eso es verdad es verdad has visto que cosa sé que no me lo ha contado ella me lo ha contado la persona con la que fuiste precisamente cuando yo llegué a Madrid se conoció la noticia del asesinato de Kennedy ah o sea que estabas comprando una orquídea cuando otros estaban haciendo el asesinato de Kennedy así es la vida increíble unos se casan cuando otros los entierran donde encontrarte la orquídea como reaccionó María Elena desciende un poco a lo personal hombre y olvida la historia del mundo todavía me recuerdo el nombre de la floristería se llama Casla C-A-S-L-A y estaba por la avenida del generalismo en una traversal y llegaste con ilusión a Oviedo y le dices niña aquí está esto eso es y lo ha agradecido suficientemente por lo menos lo recuerda hay algo más que es bastante agradecimiento yo creo que hay algo más que gran mujer me gustaría que dediques a María Elena si te lo permite tu timidez y tu privacidad algo María Elena ha sabido empujar ha sabido encajar ha tenido increíbles resistencias cuando nosotros dábamos vueltas pero tenéis unos magníficos hijos estás muy feliz en esta privacidad nueva ¿cuáles son las características que os han hecho armoniosos siendo creo tan distintos? pues supongo que ese concepto del que hablaba antes del catolicismo cultural en el que el mantenimiento del matrimonio pues era una especie de postulado que se imponía y eso siempre ha condicionado no solamente supongo en mi caso sino en otros muchos casos y por otra parte pues también es cierto que cuando se vive se siente y se padecen juntos pues termina lo que empieza soportándose juntos uno al otro decía Voltaire que el mejor amigo de un hombre honrado es su propia esposa y eso sin ser un principio absoluto probablemente tenga mucho de realidad y de verdad que bien lo has dejado al final no esperaba yo algo que otras veces citas poetas has hecho una ecuación entre la verdad y la justicia has preferido aquel hombre que nunca rompió con los jesuitas a pesar de ser tan antivaticanista y que sabía recibir unas cantidades importantes de la señora Ninó que era una cortesiana de la época pero creo que es una cita bonita donde se transmuta el amor por amistad y queda en unas proporciones muy bellas de las que dais ejemplo es cierto que vas como un fauno por la bahía en tu barco a cuánta velocidad vas a veces en estas mitificaciones que digo si te hemos visto a Juan a lo lejos iba con el pecho al aire solitario y rompiendo con la quilla la bahía vas mucho al mar cómo se llama tu barco qué sientes estando en la bahía sin tener sin estar rodeado de gente se llama igual que el primer bote de remos que tuve ajá a los 13 años y pico no tenía 14 sí y se llama igual ¿cómo se llama? sirena sirena muy bien que es un personaje muy una novela de san pedro de ensueño fantástico la sirena es un personaje de ensueño hay una extraordinaria novela de san pedro sobre la sirena y había una sirena yo la sirena más atractiva y conocida es la de una película americana pero de verdad qué sientes te gusta ese silencio el mar es un refugio es una evasión ¿cómo lo calificarías? bueno con muchos conceptos el mar es pero me gusta más el mar de la costa es decir el mar junto a la playa el mar inmediato que lo que podríamos decir alta mar Juan tienes muchos amigos de verdad eso es muy difícil de contestar nadie tiene muchos pero tengo uno menos porque se murió uno que fue amigo mío de siempre hace poco o sea que por lo menos tengo uno menos ¿cómo se siente la muerte de un amigo de Juan? pues se evoca momentos y se tiene más certidumbre de la propia muerte de alguna manera podemos decir que en relación a la muerte primero asistimos al entierro de los abuelos de nuestros amigos sí al entierro de nuestros abuelos indudablemente después al entierro de los padres de nuestros amigos y cuando ya se empieza a asistir al entierro de los propios amigos ya ya es malo ya estamos cerca Juan yo me atrevo a preguntártelo ¿te atreves tú a citar tres amigos en tu vida a lo largo de tu vida que sabes que estuvieron cuando no eras tanto cuando lo fuiste todo y cuando eres un hombre privado que surca la bahía tranquilamente en su barco bueno eso de todo nunca fue todo no pero bueno si tomamos por éxito el reconocimiento de varias elecciones del reconocimiento nacional y de bueno de lo que hay alrededor de uno cuando está un poco esa ola la cúspide del éxito pero no son momentos en que uno se puede sentar sí citando una frase también de Napoleón decía que las bayonetas tienen para todo menos para sentarse encima de ellas ciertamente bien es decir que esos momentos con independencia que produzcan sensaciones fuertes intensas y cortos ante las obligaciones que generan y los compromisos a que obligan y lo inestable que es el poder en sí mismo y se analizan a fondo no es algo que permita sentarse encima de ella ni sentirlo siquiera o sea es precisamente contra el mayor parece o puede ser el éxito más difícil es asumirlo y más difícil es sentirlo y más difícil es vivirlo porque además en la política que surgió en la transición ahora está más calmado yo ahora veo que se construyen en zonas que en el plan general yo pinté de verde se construyen y nadie protesta es una especie de adormecimiento colectivo el que existe que se podría confundir no confundir se podría traducir como resignación en mi época no en mi época era algo realmente una lucha una lucha porque se estaba en el cielo de la navaja había sectores que realmente querían la revolución como finalidad inmediata como finalidad clara y como designio absoluto eso ya hoy no existe hoy lo más que se discute en política es si la seguridad social o las pensiones se van a aumentar el tanto por ciento uno u otro si se habla del quinto pilar no sé si es el quinto o el cuarto del estado de bienestar que es la atención de los ancianos que es muy complejo muy difícil y muy costoso en fin ha cambiado todo tú ayudaste a que donde murió mi padre en el asilo de San Candido estuvieran mejor dotadas las monjas modificó la finca creo que de acuerdo con don Emilio no fue don Emilio que lo hizo pero tú ayudaste y él lo dijo yo recuerdo que hice una entrevista de su chica la que había servido en su casa lo digo al hilo del recuerdo que haces de los ancianos no sé si nosotros alcanzaremos la senectud pero vuelves a la política yo te he prometido y lo voy a cumplir que vas a despacharte a gusto con la libertad de opinión que merece una televisión que se precia aunque regional de respetar la opinión de alguien que incide en ella como eres tú a la política local a los partidos a España y al mundo yo insisto no sé si hago bien amigos ¿qué es para ti la amistad y si se pueden o no citar algunos entendiendo muy bien que no quieras hacerlo hay una amistad de los 12 13 11 14 años que es realmente casi pasión yo por este amigo que se ha muerto y algunos otros que afortunadamente para ellos viven pues realmente era pasión es decir que cuando salíamos a la calle y nos veíamos o quedábamos sin que pueda esto equipararse con lo que ahora se considera como homosexualidad y lo es sin embargo la pasión que se sentía de amistad entre jóvenes de 12 13 14 15 años es algo irrepetible y que los años lo modifica esa pasión de encontrarse cada día o esa pasión de encontrarse después de las vacaciones cuando unos estudiaban un sitio otros otro esa pasión ya no se puede repetir la amistad el colega de la infancia como tantas cosas en la vida como no se puede repetir la pasión de cuando se siente el primer amor por supuesto o cuando se enamora de una persona y lleve después 30 años casada con ella por lo tanto la amistad evoluciona la amistad no es algo que permanece estable tampoco estable que permanece petrificado y en ese aspecto la vida nos va llevando a cada uno por derroteros diferentes y nos mantenemos alejados generalmente como se mantiene uno alejado de los amores que se han tenido había un poeta santanderino José del Río Sain Pic que comentaba exactamente decía unos nombres de mujer para que rimaran porque eran nombres no muy españoles y terminaba así anunciata cuyo recuerdo pálido el olvido todos los días poco a poco mata pues efectivamente el olvido va matando esos contornos esas aristas esas pasiones que tuvimos Juan ¿tú te consideras un solitario? todos los hombres somos solitarios ¿te consideras? unos con más conciencia de la soledad otros con menos pero somos solitarios todos ¿alguna gente que te admira dice es un gran hombre pero se endiosó ¿tú te has endiosado en un momento dado alguna vez? ¿crees que has podido tener la olímpica tentación en un momento determinado? ¿la borrachera del éxito? no lo que sucede es que había determinado tú eres un buen autocrítico también yo lo sé había determinadas cosas que para conseguirlas era necesario ejercer digamos toda la o aplicar más que ejercer toda la maquinaria del poder y eso para algunas otras personas para algunos podía decirse que se considera un endiosamiento en el sentido que una finalidad se concebía se asumía y se desarrollaba yo voy a decir que por ejemplo podría hablar y eso no es endiosarse es reconocer los hechos podría hablar de logros urbanísticos de muchos pero por ejemplo haber logrado la finca donde está la escuela de náutica te juro que vamos a hablar de eso haber logrado la finca donde está el teatro de festivales haber logrado la finca donde estaba el pastillero del atlántico y constituir eso esa joya nadie niega por cuatro perras por así decir para eso había que tener una concentración y una univocidad en el designio que a muchos o algunos podía parecerles que esa obsesión era endiosamiento pero endiosamiento en absoluto yo comprendo que se endiosara Emilio Botín padre y que pueda estar endiosado Emilio Botín hijo Bill Gates pero realmente un pobre político no y has hablado bastante del dinero y es una cosa que normalmente te traía un poco al pairo no sé a qué obedecer a eso pero tiene su gracia a mí lo que verdaderamente me gusta es cómo has citado poetas cómo de manera oportuna eso sí un poco más rotunda que otras veces sin perfiles flexibles ha sido no sé si el tiempo que pasa la seguridad que uno adquiere has tenido un tono algo más conservador que otras veces no sé si por estar conmigo espero que no sea eso bastante proamericano que conozco recuerdo como me hablabas con la admiración de Nueva York ciudad que a mí me encanta como sabes y incluso alguna vez hablábamos por teléfono pero el tiempo en televisión se echa encima de uno yo estoy feliz con la orquídea con los toques poéticos con alguna opinión que has dado de ti mismo queda tanto por decir Juan el mito de tu salud parece que ni para mal ni para bien debe ser exagerado te encuentro con ecuanividad sin compulsión sigues mandando a Europa a legatos frente a que por un millón y pico de dinero menos 800.000 pesetas 800.000 pesetas tuvieras el problema eso vamos a hacer una pregunta política solo fue un complot jurídico político político jurídico o no fue complot para mí sí y no es lo digo aquí lo tengo dicho en el tribunal supremo en el tribunal constitucional en Estrasburgo y nadie me ha dicho que no pero fue un complot en el que se concitaron el señor Fraga su protegida entre comillas por culpa de su protegida por instigación de su protegida su ejecutor el señor Cascos y voy a decir aquí en qué argumento el señor Cascos utilizó un mistificador inconcebible con un cinismo a prueba de bombas a prueba hasta de la bomba atómica en casa de un mexicano muy importante cuyo yate está precisamente en la bahía de Santander aparatoso yate yo creo que el más grande que ha entrado en esta bahía tú siempre has sido valiente para citar pues este señor cuando me manifestó en su casa de Llanes de Niembro que cuando le increparon dice yo le increpé a Cascos que como se había importado contigo así me dijo es que quería llevar Cantabria al País Vasco hasta este cinismo se tuvo para hacerme ver que era un peligro para España y en base a este peligro o a este pretendido peligro y a él y socapa de él se unieron una serie de poderes fácticos entre los cuales insisto no lo digo aquí lo tengo dicho en numerosos recursos una serie de instituciones y jueces y detrás de ellos se ocultó la operación para construir un corte inglés en el solar de las Cachavas y al decir un corte inglés no estoy diciendo que fuera la empresa del corte inglés digamos que algunas empresas por su triunfo se constituyen en paradigmas y por ejemplo cuando hoy se ha hablado un corte inglés se quiere decir un centro comercial pues se intentó construir un centro comercial y se llegó a pedir licencia sobre una plaza pública y además se había vendido toda esa plaza que se cedió por el ayuntamiento de Santander al Ministerio de Obras Públicas con la condición de hacer un edificio público se le vendía un particular por 500 millones de pesetas pero además como era una permuta esos 500 millones de pesetas eran cero pesetas porque se valoró al doble el solar que ese constructor aportaba a cambio de la plaza de las Cachavas puede alguien pensarse que toda esa zona pudiera valer 500 millones de pesetas y no estoy hablando de hace 20 años fue en el año 2004 o 2005 no 2005 perdón te oigo hablar yo hice popular en cierta manera porque hizo en fortuna la expresión el alcalde Juan que era cariñosa he de reconocerlo así me lo reprochó cordialmente Rosa Inés un día sé que no podemos librarnos de la política vamos a entrar derechos a ella en otra y en cuanto a mi salud he de decir que los problemas que tengo en este son consecuencia de dormir en el desierto de dormir en el desierto que parece ser que un bicho no sé cuál bicho así está ya todos los problemas se concentran en un bicho que te atacó un bicho que me picó ya está localizado el bicho como la araña como la cerzuela que decía maldita la araña que a mí me picó ¿está Juan bien localizado ya o sí? no el bicho ya desapareció pero las secuelas quedan están ahí pero se va a poder con ello eso ya no lo sé bueno yo te veo animoso hemos obtenido algunos datos personales que de manera siempre celosa y hasta puede que un poco hermética guardas ha sido agradable renovar la confianza con que has accedido a esta entrevista y como es prometido hablaremos de política de partidos de regionalismo de la situación española donde es posible que vuelvas a citar poetas o no tanto tal vez a Ortega eso es más propio de la vertebración que tenga o no tenga la situación actual pero en todo caso me gustaría acabar con una pregunta filosófica y personal también ¿no me respondiste a qué hubieras querido ser o qué has soñado ampliándola más y mejor de no haber sido político tantos años de éxito con esa vicisitud final o semifinal la última palabra quizá no está dicha esta es la pregunta ¿qué te hubiera gustado ser? sé que ahora me ha dicho un pajarito que incluso lees cómics y que sabes encontrarle al ocio distracciones muy gratas para tu tiempo que vuelves al despacho ¿qué hubieras querido ser? ¿qué habrías soñado con ser? y no solo eso ¿qué crees que puede hacerse todavía en lo que queda? me decía Pablo Beltrán de Heredia yo le envié porque le comentaba me voy Pablo porque tengo que entrevistar a Juan y me dijo me alegra que creo que solo recibió dos cartas entre ellas la mía y lo digo públicamente de felicitación porque ha sido un gran hombre Pablo desde la altura de sus años y de no tener nada que ocultar te llama un gran hombre así creo que te lo dijo por escrito y me es grato decirte lo ahora decía que era lamentable que hubiera pocas adhesiones pero así es la vida ¿qué hubieras querido ser si no hubieras sido político Juan Ornache? es tan difícil decirlo desde luego hubiera querido morir joven eso es lo que porque en esta vida o se muere uno joven o se tiene que llegar a los 100 años y como eso no lo garantiza nadie pero ¿qué hubiera querido ser? pues hubiera querido nacer en París hubiera querido tener una familia unos bienes que me hubieran permitido viajar por el mundo conocer África más a fondo por ejemplo en aquella época de 1900 o 1880 y más puertas al conocimiento no es fácil abrir de lo que hubiera podido ser pero hubiera querido ser eso este país realmente al decir que hubiera querido nacer en París no estoy rechazando la nacionalidad que tengo ni muchísimo menos pero supongo que nos han echado valga la palabra aunque sea vulgar demasiadas pruebas demasiadas dificultades tuvimos muchas esta nación tuvo muchas y otras naciones tuvieron menos ninguna se ha excluido de de padecer en una sociedad más liberal y decir sin embargo que se confunde el pasado con el franquismo como si las circunstancias del pasado fueran franquistas y las circunstancias del pasado en lo que respecta a los que teníamos 20 años en el 59 no estaban condicionadas por el franquismo ni muchísimo menos estaban condicionadas por una sociedad diferente porque esa sociedad tenía unos adelantos tecnológicos una ciencia diferente yo estoy convencido que al hombre le hace la ciencia la ciencia es la esencia de la evolución la esencia del desarrollo la esencia de la civilización entonces tenemos menos ciencia los niños que nacen hoy podrán tener esos adelantos y disfrutarán de ellos nosotros no disfrutamos de esos adelantos y tuvimos una infancia peor pero eso me hubiera gustado ser haber sido por ejemplo un capitán de la legión en el Sahara de la legión francesa evidentemente tampoco hubiera importado ser capitán de la legión española Juan te vas a librar alguna vez de lo que puede constituir una obsesión la pesadilla de la manera de salir de la política no se sale de la política ni se entra se está en unas circunstancias en otras quiero decir de la participación activa y exitosa esa es otra cuestión pero la participación activa en estos momentos para mí es más importante que una concejalía o una alcaldía pues cómo se resuelve el problema de Irak y cómo se resuelve el problema del mundo árabe es una pena y así evoluciona la historia que César cuando tenía preparada la campaña para luchar contra los partos a César le asesinaron porque creo que César hubiera derrotado a los partos si hubiera introducido el mundo romano en Irán en el actual Irán y hubiera cambiado el mundo pero no pudo ser pero Bruto que era un hombre noble Bruto y Casca le asesinó como dice el discurso no era un hombre noble era un cobarde es la manera retórica en la que lo dice en el discurso es que se dice no, lo repite como recuerdas deliberadamente Marco Antonio en su Sig Semper Tiranes en su fue la misma frase que pronunció el actor que mató John Wilkes me parece que era no, Wilkes no Wilkes fue el que el que quiso estallar el parlamento inglés el que mató a Abraham como dicen los americanos Lincoln con esa sonrisa con los ojos rientes el hombre a quien no le hubiera importado morir joven Juan Orbaechea se produjo en este reencuentro amistoso de esta entrevista para mí histórica lo que se llama una entrevista humana sobre acontecimientos personales familiares lo que le hubiera gustado sobre lo contrafactual de la historia del mundo sobre lo personal de la intrahistoria suya negando pocas cosas afirmando otras sin tibieza pero con ese tibio temblor del hombre que guarda para sí la ternura bajo la externa apariencia de haber querido ser un capitán al servicio de Francia estoy seguro él lo ha revisado él mismo que también podría ser de España Juan Orbaechea original amistoso por lo menos entrañable a la hora de la sinceridad cuando quien acude a él como yo nada trae preparado más que la búsqueda juntos de la verdad que también se transforma que también es ocasional y que también tiene su hermenéutica de encuentros del pasado con el presente y quien sabe si con el futuro el hombre el padre casi no habló de sus hijos el hermano de familia numerosa y sobre todo el hombre que no fue capaz adrede de dar el nombre de sus amigos porque les quiere y se mueren y lo lamenta solo por dentro gracias Juan Orbaechea gracias